El presidente constitucional del municipio de Oluta, Veracruz, José Manuel Gardusa Salcedo, mencionó que a más de 70 días de administración en este municipio se han implementado trabajos de bacheo en las diversas calles que comprenden esta ciudad, así como la electrificación y reparación de varias lámparas, esto para dar un mejor servicio a la población de Oluta. El municipio destacó que seguirá trabajando en unidad con los ediles en las diferentes áreas de trabajo para que la ciudadanía de Oluta se acerque al ayuntamiento, ya que afirma que su administración es de puertas abiertas a la población. Pero yo creo que lo que cabe aquí es la mitad sobre todo. No, la verdad que hemos avanzado algo, yo creo que son cosas que saltan a la vía pública, a la luz pública, como fue el bacheo de Oluta, Ojapa, Acayuca, la electrificación de Encinal, Ojapa y Tenejapa, posteriormente lo que es la pintada del domo municipal, el palacio municipal y otras obras que se están haciendo por ahí. Para TBS Noticias, TV Sureste punto com.